Estamos acá con Griselda. Bueno, está enojada la mamita. Va Griselda, dice que le acaban de traer un audio. No le gustó porque la mandaron a maltratar. O no sé qué le dijeron, pero está bien molesta. Y ahora lo que venimos nosotros. Otro audio. Este no sabe. Este no sabe, este solo es un mensaje. ¿Pero qué le cayó más mal que le dijo la suscriptora? Da coraje usted. No se enoje mucho, porque le va a hacer mal. Le cae mal que la maltrate. Tranquilamente. Tranquilamente. Qué bueno que hable. ¿Por qué no habla? Que se desahogue también. ¿Qué? Es que está bien. No, es que está bien mal por el audio que le mostraron hace raro. Dice que fue bastante fuerte el audio. Y las palabras que le dijeron. Sí, hombre. Tranquilo, hombre, mamita. Está bien que llore y que se desahogue. Va para que no guarde eso ahí porque es malo. Un malo. Sí, porque ahí sí que solo ella sabe qué es lo que le mandaron a decir. Es que hay personas que solo se dejan llevar por lo que ven. Por lo que ven. Hablan, se desahogan sin saber que hacen un daño también a la otra persona con lo que le dicen. Sí. Y en realidad pues no lo conocen a uno tal y como uno es. Ahí sí que a través de una pantalla uno lo juzga por cosas que ven nada más, ¿verdad? Pero no lo conocen a uno a fondo para que lo latimen de esa manera, pues. Porque sí hay personas que le dan duro a uno. Incluso a mí la excesada también me mandaban audios que sí también me afectaban. Que le mandaban, ¿verdad? Pero sí, está feo, ¿verdad? Está feo, ¿verdad? Que tiene una versión por ahí. Ajá, está llorando. Está llorando. ¿Cómo se lloró? Se puso bien triste. Mi papá, ¿qué quiero o no? Uno se siente bajo toda su vida. Ah, sí. Uno es humano. Sí, a ley, pues. Siente, pues. No llores. No llores gris. Tranquilas grisas. Yo sé que te duele lo que te mandaron, pero no llores, como te digo yo. Uno hay que responder. Claro, que son suscriptores, pues no es para casa porque uno se va a dejar también. No llores. Ay, qué hambre en eso. Véngase, ánimo. Véngase. Véngase. No se ponga así de esa manera. No llores. Estoy de acuerdo. Usted siempre ha sido una mujer valiente. No llores. Yo por eso le dije yo a ella que si la suscriptora le mandó a decir eso, que si tanto le picaba la cuca, así peladamente lo mandó a decir. Entonces, ¿por qué ella juzga esta? ¿Por qué no se juzga ella? Todas somos mujeres y a todas nos pasa lo mismo. Y entre mujeres no debemos juzgarnos hombres porque uno no sabe más adelante. Pues eso es lo que yo digo y lo otro que le mandó a decir, que si tanto le picaba la cuca, que por qué no le decía a Julio que le quitara la picazón, tal vez hasta los ojos le chispaba. De plano, eso le hacen a ella, por eso de que ella le manda a decir esto a esta. Es de lo que yo digo y no es justo lo que ella, si tanto su odio contra esta, por qué no le dice otras cosas sino que vulgaridades que no deben de ser. Y Willy viene hasta riendo, se le viene a enseñar el audio. Igual porque como sabe que la maltratan mal a él. Ahí sí goza, ¿eh? Es que hay gente que sigue dando mucho. Yo con el Willy sí, yo ya no voy a grabar. Ya hay una bella, digo. Hoy sí lo dejo en claro, sí. Que si van a mandar algo, que lo manden con el patojo. Todavía así con el Willy ya no van a grabar. Porque eso es lo que, como yo le dije a Willy, usted sabía que ese audio era muy... Es que solo así hablaba. Solo y así. Solo palabras malas. Solo así me estuvo hablando la señora y la verdad que... Yo porque no quise maltratar, porque... Sí, me sacó bastante el calor, pues porque... Se aguantó en ese momento al no sacar toda su ira. Pero de dónde perdió eso, Willy? ¿Por qué dijo ella eso? ¿De dónde sacó eso? Es que, mire, es que esa vez, cuando fuimos a la playa, cuando yo carrería al Pedro. Ajá. Y cuando la Juana me comenzó a decir ahí... Que se lo quedara. Que me lo quedara. Y como... Yo claro lo dije, que fue el Pedro que me vino a buscar aquí. No fui yo. Sí, eso fue él. Y además yo no me desnude sometiendo a Pedro. No, que fue él. Que yo soy quita marido. Que yo quitándole el marido a la Juana estaba. Y que por eso ese día, dice que fui yo allá con ella. Que amargale mi comida que ella estaba comiendo el día que usted me mandó a llamar. Ajá. Que yo fuera a traer mi comida. Sí, porque su escritor dijo que para todos. Para todos era la comida. Ajá. 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 Ahora el titi y el otro, un delgado, no sé cómo se llaman. Alrobal. Ajá, ese en la tienda está. Sí, pues ella se sintió mal, ¿verdad? Porque imagínese ella mujer en medio de todos los hombres. Y que todos se rían ahí. Y que escucharan eso ellos también, como la persona mandó a decir. Imagínese los hombres que empiezan a rir de uno. Sí, porque incluso hasta él me hizo ver qué es lo que se le quedó diciendo, ¿eh? Que hoy que estaba, le estaba hablando, ¿eh? ¿Qué es lo que te dijo él? Me comencé, ya ni me recuerdo también. Ay, me dieron ganas de saber qué, pero solo porque no. ¿Usted no respondió mal en ese momento? Solo porque yo no quise maltratarme. Yo me entretuve, porque yo sí, pues no voy a maltratar. Aguantó todo lo que... Me voy a salir, ¿verdad? Siento que me puedo salir de una vez. De control, ajá, ahí sí. Y ahí sí voy a ofender bastante el control. Pero la gran puchica... Y ve que, es que, mira pues tío, yo le digo una cosa. Los inscriptores mandan a decir, así como, mire. A esto veníamos nosotros. Espérame que si va a ver. A esto veníamos nosotros a enseñar esto. Que la inscriptora había enviado. Vaya, y la policía no sale con eso que ya le habían mandado a decir. Aquí como que no la maltratan mucho, pero... Pero ese no es el mismo, es otro. No, ese es otro, el que le trajo Willy ya es un audio. Es un audio, para que sí. Entonces ya es diferente. Y miren que si uno no los enseña, ¿por qué? Que acaso uno les tiene que pagar para hacerle llegar el mensaje a la persona. A veces uno no quiere, no lo entiende. Así dicen, porque a veces ellos a veces quieren, ellos piden que le muestre uno los audios. Eso ha pasado, que ellos piden de que muestre uno el mensaje. Y a veces, aunque uno no quisiera traer el mensaje acá, pero... De verdad, porque siempre a todos nos pasa. Ya ve que nos han mandado ahí sí que a todos, a la Chentí, a la Seria, a todos, a todos. Ajá. Incluso para los patojos también han mandado, para los que andan con Willy, Braga y todo. Pues eso es lo que digo, miren, patojas, no importa que manden mensajes, porque no manden a decir vulgaridades. Porque si ya me mandan a decir todas las cosas, yo con mucho gusto, yo digo, yo puedo ser tan callada y todo, pero ya me mandan a decir un mensaje, sí, yo lo primero, lo que voy a hacer, le voy a agradecer, pero después yo no me voy a quedar callada como me van a tratar. Sí, que duele. ¿Viol, si eres mujer? Sí, hombre, entre mujeres está mal, ¿verdad? Porque, ay, sí, que... Eso es lo que yo digo. ¿Sabes qué se sacarán con mandar a decir esas palabras, digo yo? Es que pasa cuando no cae bien alguien, porque no cae bien. Yo como yo dije ahí en el... Pero, como digo yo, tan mal me puede caer la persona, pero no es para casa porque manden maltratar así. No le vale, ¿eh? Y si, como yo digo, va que yo, yo a ninguno les ha faltado respeto ahí de los suscriptores. Son ellos los que le faltan de respeto a uno, porque ellos son los que les mandan a decir cuantas cosas. Y la verdad que a mí si no me gusta, yo quisiera, yo lo maltratara, pero no. No me gusta ser así, como ellos son de abusivos de una vez. Les mandan fuerte audio a uno así, vulgaridades, pesados. Porque eso sí es todo pesado, pero a mí a mí me... ¿Qué estás haciendo a leer eso? Yo, yo reconozco que yo no soy así como ellos dicen. Ya no quieren escuchar nada. Yo soy mujer mañosa, yo no estoy mañosa. Yo lo que, como yo dije ahí en el video, ahí en el video que grabó Will, yo aquí lo que hago es mi trabajo, pero no me lo ando ofreciendo a ni uno. Es parte de mi trabajo, pero no me lo ando ofreciendo a Pedro. Así que yo ofreciéndome a Pedro. Sí, yo le voy a ofrecer. Es igual mi trabajo, que yo tenía que hacer, defenderme. Pues sí, porque esta de que diga que va a dejar su bicicleta, va a dejar a los niños y se va a ir a ver los ojos. Apenas sale por ir a traer a la niña al cruce, solo ir a recogerla y con la hija se regresa. Y me gusta salir solo encerrada, no es la gente para ir con gato encerrado, pero prefiero que me digan así, y no que me digan que ando con mi calzón en la mano ahí, en las esquinas. Así con ese coraje que tiene, ¿qué le manda decirle a usted a la suscriptora ahí? No, me gusta ser abusiva, tío. Que otra vez que mande ya un video, si le manda a las patojas o a Willy o a Brian, yo de una vez digo que yo no los voy a atender. Yo así no. Hoy sí ya no. Es que ya es mucho, ya es mucho. Ya es mucho, ya lo que mandan. ¿Ya no va a escuchar nada? No. Ya no. Bueno, entonces lo vamos a poner a la Mari. Para que ella responda por la iglesia. La Mari está esperando su audio también. Yo creo que la Mari sí, sí. Ella sí va a dar una risa. Yo a mi madre le voy a agradecer, porque yo después si me trata más, más lo voy a tratar. Vaya, mejor. Porque yo no voy a esperar que solo me digan las cosas, sino... Ella me manda un mensaje y yo le mando otro. Sí, pues. Que haga mano, dice la Mari. Pues sí. Ni él, ni yo, así que las dos estamos iguales. Yo no sé a qué tanto le caemos mal, si ni le andamos pidiendo limón, na, ahí a la... Para que le caigamos mal. Que me disculpen lo que dije de eso, pero la verdad que... Sí, hombre, es que las otras personas solo jugan, verdad, por lo que viven. Pero en realidad no lo conoce a uno, va. Pues sí. Eso es lo que pasa. Sí, hombre. A la Mari también le dan duro los comentarios. A mí todo me da igual, como dice mi familia. Echate un galón de manteca porque todo te resbala. Te resbala. Es que ese es el peor error de uno, hacerle caso a los comentarios, porque la gente pone... Sí, porque ella primero me leía los comentarios y yo le dije, ya no me leas comentarios, le digo, porque más daño se hace uno y la siente feliz allá. Sí. ¿No? Pero ella se los toma a pecho también. Sí, sí. Yo por eso cuando a veces leo un comentario, porque mire, yo he visto que dicen, sí, esa cronchatoro me dicen a mí. Sí me han dicho. Es la guardaespalda de Grisela. ¿Por qué guardaespaldas hay? Sí, yo he leído también. Por eso mi risa me da. Porque qué me saco, que me hago amarga. Yo picándome el hilo y ella es feliz. Sí, ella se queda tranquila porque a la gente solo descuida. Sí, dice su tala uno y atención a los comentarios. No, yo les comento, ignore, los buenos agarren, los malos de genocidio. Pues si los buenos que ella no sabe leer, es mejor que no, que no se lo lee. Eso lo voy a dar. Si no le pusiera más a su cara, le voy a dar los comentarios. No ella estuviera, va. Eso es un huevo. Entonces que no prenda la escura. No, no la vamos a la luz. No. ¿Era era eso? No. Acá es que por ella no me voy a comer, pues. Vaya, eso comerse a pensar. Pero si me ponen atención, no le pongan atención a ellos. Y a los alumnos que me manden, eso sí ya no. Yo por eso a veces no le pongo atención a los comentarios que ponen ahí. Y ellos solo van a estimarlo. Mira los videos que dicen, ¿para qué lo voy a leer? Si te voy a hacer cómo nos tratan. De todas maneras, no saben lo que es para qué se va uno de ellos. Aquí por mi, por esta es mi cuenta de Messenger, me mandaron un mensaje igual a maltratarme a una señora. Ah, sí. Yo la bloqueé y ni la había aceptado. No creo que me mandó ese mensaje, pues como no la acepté, la bloqueé. La mandó a maltratar. Me mandó a maltratar. Ya me dijo maltratar yo, pero me hizo la mar. La mar y después me dijo la mar. Miren la mar. ¿Qué me está diciendo? Sí, yo le pido la mar. Sí. Está batiendo cizaña, ¿eh? Bueno, entonces, yo creo que ya la mar ya no me respondió nada. Y no voy a estar yo leyendo y ella va a estar tal vez hablando con ustedes. No me voy a poner atención. ¿Vas a creer que te da mensajes? Sí. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no te manden mensajes. Yo no voy a estar escuchando mensajes ya de la gente. Ya no te manden mensajes buenos. Pero ya no te manden mensajes buenos. Ya no, porque ellos solo para dañarlo uno sirven. No saben si están dañando a la persona. Si están jugando mal. Pero digo yo que son personas que tal vez están lejos y no saben la realidad de uno. Porque sí. Escuchar con un mensaje si viene, bueno, pues como vuelvo a repetir, no me quedo callada. Ahora sí no es tan fuerte, pues uno dice sus palabras que no quiere decir. Yo sí lo voy a maltratar y yo lo que no quiero es ya salirme de él. Porque no es mi costumbre estar maltratando, va, pero la verdad que hoy sí, ya no. Cuando le sacan calor ahí sí. Pero de vez en cuando sí se le salen las malas palabras a vosotros. De vez en cuando. Es que cuando uno se ha enojado es donde uno habla. Ah, porque uno se altera. Ajá, se altera a uno. No, uno se le altera a los nevos. Cuidado, pues, porque yo se va a venir a ir mal a los nevos. Se altera y me hace así. Yo digo, por ahora, siento que se va a ir a matar con él.